hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar un bizcocho jugoso de chocolate con cobertura receta que ya tenéis en el canal pero que me lo habíais pedido muchísimo que lo repitiera ya que el anterior no estaba explicado con voz y os costaba seguirlo así que bueno por aquí lo tenéis y os animo a prepararlo si aún no lo habéis probado es alucinante lo jugoso y húmedo que queda y para hacerlo en versión tarta podéis hacerlo perfectamente partís el bizcocho rellenar al gusto y podréis disfrutar de una tarta jugosa y espectacular así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y la vamos a hacer con las mariposas la vamos a colocar encima de las cuchillas que quedaría así y ahora lo que vamos a hacer es añadirle los huevos ya sabéis que todos los ingredientes los tenéis detallados abajo en la descripción del vídeo pincháis el triangulito que veréis debajo del vídeo en el lado derecho y se abrirá un desplegable o al final del vídeo y ahora vamos a cerrar y lo vamos a programar durante cinco minutos a velocidad 4 por aquí ya tenemos los huevos blanqueados os lo voy a enseñar para que veáis cómo quedan han cambiado de color y hay mucha más cantidad ahora sería el momento de añadirle el azúcar vamos a volver a cerrar y le vamos a programar dos minutos a velocidad 4 ahora sería el turno de añadirle el aceite de girasol en mi caso o también lo podéis hacer con aceite de oliva pero suave vamos a mezclar de nuevo durante dos minutos a velocidad 4 ahora le vamos a añadir la leche la leche que tengáis por casa o incluso bebida vegetal le vamos a añadir el aroma o la esencia de vainilla y volveremos a programar otros dos minutos a velocidad 4 y mientras se mezcla este último paso por aquí como veis estoy añadiendo en la harina un tamizador también lo podéis hacer con un colador perfectamente y estoy utilizando harina de repostería también podéis utilizar harina de trigo común la de todo uso vamos a añadir también al tamizador o al colador el cacao puro en polvo el mío es 0% azúcares y le vamos a añadir también la levadura química y todo esto lo vamos a tamizar y así vamos a conseguir que el bizcocho quede muchísimo más esponjoso pues ahora sería el momento de añadir lo que acabamos de tamizar la harina el cacao y la levadura le vamos a incorporar la pizca de sal y vamos a volver a cerrar y lo vamos a mezclar todo durante dos minutos a velocidad 4 y como último ingrediente por aquí tengo el agua que la tengo caliente del microondas que ayudará a que este bizcocho esté mucho más esponjoso y lo vamos a mezclar durante otros dos minutos a velocidad 4 y ahora ya sí tendríamos la mezcla de nuestro bizcocho terminada mirad el aspecto que tiene que tener así que ya la tendríamos lista para añadir al molde el molde que estoy utilizando es este de aquí es un molde fijo pero podéis utilizar el que tengáis por casa y el mío en concreto mide 20 centímetros ahora lo podemos o bien añadir un poco de mantequilla y de harina para que no se nos pegue o en mi caso como estoy haciendo le voy a poner el papel de hornear y una vez listo vamos a añadir toda la mezcla de nuestro bizcocho y lo vamos a llevar al horno el horno lo tengo precalentándose a 180 grados y lo vamos a poner a media altura a 180 grados con calor arriba y abajo de 40 a 45 minutos ya sabéis ir observando vuestro horno porque cuando ya os salga el palillo limpio ya lo tendréis cocinado y si veis que la parte de arriba se os empieza a dorar demasiado la tapáis con papel de aluminio para que no se os vaya a quemar y bueno en mi caso después de unos 45 minutos mirad por aquí la maravilla de bizcocho que podéis ver está súper esponjoso y el olor es increíble así que bueno ahora lo voy a dejar como unos 10 minutitos que no queme tanto y luego ya lo vamos a desmoldar y por aquí como veis simplemente voy a darle la vuelta sobre una rejilla y vamos a quitarle todo el papel de hornear tanto de los laterales como de la base en el caso que vayáis a usar este bizcocho para preparar una tarta tendréis que esperar a que enfríe por completo para poder partirlo y rellenar de lo que más os guste en mi caso como simplemente le voy a poner la cobertura de chocolate pues directamente voy a hacer la cobertura y vamos a bañarlo así que vamos a preparar la cobertura también la tenéis en el canal en un vídeo aparte pero para que así la tengáis en este vídeo a mano os la voy a dejar también grabada por aquí que simplemente vamos a añadir nata de montar que no es necesario que esté fría vamos a cerrar y lo vamos a calentar le vamos a programar 3 minutos a velocidad 1, 100 grados y la potencia al 7 y ahora sería el momento de añadir el chocolate negro y esta cobertura también la podéis hacer con chocolate con leche los tiempos y las cantidades serán los mismos el único que cambiaría sería el chocolate blanco que os voy a dejar por aquí arriba en la tarta de muerte por chocolate blanco para que sepáis las proporciones para hacerlo pues ahora vamos a calentarlo todo de nuevo durante 2 minutos a velocidad 3, 80 grados y la potencia al 6 y por aquí ya tendríamos una cobertura que queda perfecta así que ahora vamos a poner el bizcocho encima de una rejilla y como veis debajo tengo una bandeja con papel de aluminio para recoger todo el chocolate que vaya cayendo y simplemente vamos a ir cubriendo todo el bizcocho con la cobertura esta cobertura a la hora de meter luego a la nevera va a endurecer un poquito pero no se queda extremadamente dura si además queréis que quede una cobertura con un resultado crujiente debéis añadir a la mezcla de la cobertura como una cucharada de aceite de coco y una vez tengamos la cobertura lista por aquí ya la tengo la tarta totalmente decorada la pasé a un plato de presentación y justo antes de que se me secara la cobertura añadí la decoración que en mi caso fueron barritas y huevos kinder almendras laminadas y ya la tendríamos totalmente terminada la decoración la dejo a vuestro gusto podéis añadir los ingredientes que más os gusten según la temática que la vayáis a utilizar así que bueno por aquí después de un ratito de nevera como veis la cobertura ya se ve completamente fría ya la tendríamos lista para disfrutar así que por aquí os voy a cortar una buena porción para que podáis ver con la miga que queda este bizcocho y como podéis ver por aquí el corte se ve estupendo os aseguro que es un bizcocho muy fácil de preparar queda buenísimo a la hora de comer y bueno esa jugosidad y esa humedad que tiene el bizcocho lo hace impresionante así que os animo a prepararla bien versión bizcocho o versión tarta ambas versiones seguro que os van a encantar así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y que así os sea mucho más fácil de seguirlo y bueno si es así y todavía no estás suscrito al canal te animo a que lo hagas que activen la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Gracias.